¡Suscríbete al canal! Mi Bayoneta 3 Mi Metroid Prime 4 ¡Qué mierda! Lo que han hecho con Pokémon Nos han metido a todos Los Pokémon Y en el Super Mario Maker 2 No puedo jugar con mis amigos online ¡Qué mierda de diseño! Tiene el Zelda The Awakening Que... Que yo soy... El Nintendero número uno Nintendo ¿Qué haces? Hola, hola, hola Muy buenas señores Espero que te encontré Estupendamente bien Yo me encuentro maravillosamente bien Hace poco me preguntaban Si existía público pipero Dentro de plataformas como Microsoft O Nintendo Y yo siempre contestaba que También hay una pequeña comunidad tóxica Pero que no son exactamente piperos Responden a otra serie de características Bueno, a otra serie de personalidad De caracteres de temperamento Son muy, muy distintos En el caso Este En el de ciertos Nintenderos Que se consideran Los fans número uno De Nintendo Y que se consideran Muy, muy por encima En cuanto al escalafón de status Por encima de Miyamoto O sea, a ellos A los que hay que pedirles permiso Para hacer todos los videojuegos De manera creativa Esa gente es muy Muy, muy Tóxica Dentro de la comunidad de Nintendo Encima esta gente Tienen muchas peculiaridades Con lo cual por favor Que nadie se siente Identificado Ni ofendido Fácilmente Porque es un pequeño Es un grupo muy reducido De gente Pero que son muy especialitos Son muy especialitos No le importa absolutamente Nada Que no tenga que ver con Nintendo O sea Los videojuegos directamente Les importa una mierda Solo es Nintendo, Nintendo, Nintendo Y dentro de Nintendo Unas determinadas sagas Punto No hay nada más No le interesa absolutamente Nada dentro de los videojuegos Son muy fácilmente reconocibles Porque generalmente Se hacen fotos En lo que son Salones del manga Serial del videojuego Fotos desde su habitación Su dormitorio Y todo Lo tienen Montado Adornado Con cosas de Nintendo Con cosas De sus principales sagas Como si fuese eso Un collage De un psicópata En potencia Lo tienen todo Adornado Con sus Una O sea caso Dos Sagas Favoritas Bien Hace nada Hace nada Al terminar el Nintendo Direct Que no se van a cumplir Que no se van a cumplir En el siguiente Pokémon Y eso yo lo veo perfecto Que esa gente se queje Lo veo bien Lo veo bien Ahí yo no me meto También veo bien la actitud De gente que dice Oye El siguiente Pokémon Es una maravilla No se de que os tenéis que quejar Para adelante Para adelante También la veo perfecta Perfectamente respetable Pero luego Nos encontramos Con esa comunidad Tóxica Dentro de Nintendo Que son los más beligerantes Son los más radicales Son Un coñazo Son una tocada de pelotas Que no os podéis ni imaginar Son Pesados Hasta la saciedad Y parece Que su padre Y su madre Fueron Pokémon Que ellos Pertenecen a la etnia Pokémon Y que ellos Tienen que defenderlo A muerte Son los guardianes Y van más allá Dicen No Que no se saque este Pokémon No sirve para nada este Pokémon Porque tal Lo primero que yo le diría a la gente Una cosa es que os quejéis De las características Otra cosa es que la gente Que se queja de que no van a estar Todos los Pokémon Señores Es un videojuego Ya más complejo En 3D Con mejores gráficos Y tal Para hacer detalladamente Con esos gráficos Más de 800 Pokémon Hacerlos vosotros Con los cojones Muy claramente En cuanto a lo que ha sido Esta polémica Pero Esta gente Lo malo que tiene Es que no solo están En esta polémica Están en todas En todas En cada nuevo movimiento En cada nueva decisión En el apartado artístico Creativo El que sea Siempre De primeras Siempre Lo critican Siempre Son De verdad Los peores Fanáticos Imaginables Porque las cosas Que se compran de Nintendo No se las compran Desde el día 1 O las reservan Desde el día 1 No Las compran Muchísimo más tarde A regañadientes Como si le estuviesen Perdonando la vida A Nintendo O sea Se las compran A precio de saldo Baratísima Y luego Esas cosas que se han comprado Tienen La inmensa cara dura De que de repente Se convierten En sus cosas favoritas De repente Se han dado cuenta De que son maravillosas Y se convierten En sus cosas favoritas Es esa clase de actuación Es como un sindicato Tenemos a un sindicato Dentro de Nintendo Que son un coñazo No se gastan Nada de dinero Todo lo que veis De ese Todo lo que hay Para Para un poco adornar Dentro de sus cuartos De sus habitaciones No les ha costado Prácticamente Nada A precio de saldo No aportan Nada Por ejemplo Esta clase de gente Esta clase de gente Hay que decir Yo se de donde vienen Que no se sienta cualquier identificado Porque es un grupo reducido Pero esta clase de gente Vienen prácticamente todos De cuando jugaron Muy de pequeñitos A la Nintendo 64 Hay que partir De esa base Estos generalmente No han tocado La Super Nintendo No lo han tocado Bien Tocaron la Nintendo 64 Ya sea por un hermano mayor Por un tito Por su padre Que jugaba videojuegos O bueno A él De rebote Le salían los videojuegos De Nintendo 64 ¿Cuál es el problema De la Nintendo 64? Que la Nintendo 64 Prácticamente Solo se abasteció De videojuegos De rare Y sobre todo De Nintendo Con lo cual Un poco fue un sistema Endogámico En donde el fan de Nintendo Se tuvo mucho Que hacer una coraza Encerrar en sí mismo Que encima era La época esta De la Sony Playstation ¿No? De cuando se volvió Sony Playstation Un fenómeno pop Bien Se encerraron en sí mismo ¿Qué ocurre? A esa gente Que se encerró en sí misma Y que se creyeron Que eran los valedores De Nintendo Los salvadores de Nintendo Y tal Que luego llegó Una videoconsola llamada Gamecube Una videoconsola maravillosa Una de las mejores videoconsolas De la historia de los videojuegos Y por supuesto Por ende De las mejores videoconsolas Que ha creado Nintendo ¿Qué hizo este público Totalmente tóxico Dentro de Nintendo? Que ahora Que ahora Es ahora Aman Esas sagas Ahora en el 2019 Aman El Metroid Prime Aman El Super Mario Sunshine Aman El Zelda de Wind Waker Y tienen cojines Tienen muñecos Tienen cosas Figuras de esos videojuegos Bien ¿Cuál fue su actitud Cuando esos videojuegos Se enteraron Que lo iba a lanzar Nintendo En la Gamecube? Bien Desde el segundo uno Desde que se enteran Que esos videojuegos Van a ser así Su actitud fue la de ser Unos verdaderos Y lo tengo que decir así Cerdos O sea Que no se puede describir De otra manera O sea Fueron unos cerdos Criticando desde el segundo uno A muerte Las decisiones Artísticas De como Nintendo Decidió Que se tenían que hacer Esos videojuegos Con el Super Mario Sunshine A muerte Diciendo que el Super Mario Sunshine Era una mierda Que no tenía nada que hacer Junto con el Mario 64 Que porque lo han tenido Que hacer ahí Tirando con la pistola De agua Riéndose Hablando peyorativamente Del juego Y por supuesto No se lo compraron En su día Esperaron A que la Gamecube Se arruinase Se fuese al traste Se destruyese Y luego Más tarde Al cabo de los años Se han comprado ese juego Y ahora lo admiran Son así Esa es la comunidad De estos fans Número uno de Nintendo Nunca han ayudado Todo lo contrario Han puesto Todas las falcadillas Del mundo En cada decisión De Nintendo De una saga importante Lo mismo Con el Zelda The Wind Waker Tras el Ocarina of Time Ya por lo pronto Se quejaron A muerte Del Majora's Mask Ahora Seguramente Sea su favorito Pero en su día Se cagaron Y se mearon En el Majora's Mask Bien Luego llegó la Gamecube Llega el The Wind Waker ¿Qué? Pero si estos son diseños Para chiquillos Y estos son para niños Pero Pero si nosotros Ya hemos visto crecer En el Ocarina of Time A Link Y luego el Majora's Mask Que le escupimos En su día Pero que ahora Es nuestro favorito Ahora no vais a hacer Este juego Para niños pequeños Oh Nintendo Me has traicionado Nunca más Compraré nada De vosotros Hoy en día Es su Zelda favorito Y son así Y una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Lo hacen así Una y otra vez En la época de Gamecube Se ve Me fastidia Porque es que una maravillosa Video consola Que tuvo un maravilloso catálogo Lo hicieron Pero vamos Con el F0 GX Que es uno de los Un videojuego Excelso Maravillosísimo Pasaron Del F0 Como de la mierda Pasaron Como de la mierda Del F0 Prácticamente nadie Se lo compró El Star Fox De la Gamecube Maravilloso videojuego Pasaron de él Como de la mierda Y así un mogollón de videojuegos El Pikmin Que directamente Dijeron Este es el nuevo proyecto De Miyamoto Esto es lo de Miyamoto Yo me esperaba otra cosa Y ven al Pikmin Hoy en día Se quejan De que El nuevo Pikmin No ha aparecido En el Nintendo Direct Pero en su día Cuando vieron por primera vez El Pikmin Se cagaron Y se mearon en él Diciendo Esto es lo nuevo de Miyamoto ¡Vaya mierda! Porque se creen con derecho a quejarse Porque dicen que lo tienen todo de Nintendo Aunque se lo hayan comprado todo a precio de saldo O regalado Luego tenemos la época de la Wii La época de la Wii Que renegaron de la Wii Hasta decir basta Porque como se convirtió en un producto pop Ellos no se sentían identificados No es como el de la tienda de cómics de los Simpsons No, no, no Esto de la Wii Esto lo están jugando los abuelillos Y los primos Y la gente así Alternativa La gente Esto no Esto es un infierno en vida Lo que está haciendo Nintendo con esta consola Bien Luego Años más tarde Cuando ya la Wii Se ha descatalogado Ya la Wii está a precio de saldo Está a 30 euros Cuando ya la Wii Ellos se compran la Wii De segunda mano La piratean La piratean Y se compran El Zelda Bueno, no Se compran, no Juegan al Zelda de Skyward Sword Se convierte una vez más en uno de sus videojuegos favoritos Super Mario Galaxy Etcétera, etcétera Hacer eso una y otra vez Con la Wii U Con la Wii U Como fracasó la Wii U Ellos se sentían en el derecho Cada vez que ellos se han comprado Algo de la Wii U Es como si le estuviese salvando la vida a Nintendo Y decían No, no Es que yo me compré Cuando Nintendo estaba en su hora más baja Yo me compré Un juego de la Wii U Y por tanto Nintendo me tiene que estar agradecido Toda la vida Los cojones Los cojones Y ahora siguen con esas Siguen con esas Con la Nintendo Switch Y van a seguir así Hasta el fin de los tiempos Es gente Que pase lo que pase No les va a gustar Como va a hacer las cosas Nintendo Con esos videojuegos Con esa saga Hagan como lo hagan Siempre van a hacer algo mal En el caso de Pokémon Llevo yendo yo El coñazo de Pokémon Demasiado tiempo Demasiado tiempo Demasiado tiempo Ya pasó Con el Pokémon X e Y Esa misma gente Pokémon Sol Y Pokémon Luna Como lo habéis podido hacer así Esa misma gente Como lo habéis podido hacer así Con el Ya el colmo de la estupidez Lo tengo que decir así Con el Pokémon Let's Go Pokémon Let's Go Pikachu Y Pokémon Let's Go Eve Que son spin-offs Que son Podríamos decir Un remake Del Pokémon Amarillo Que ya ni siquiera Un Pokémon canónico Tú ya tendrás El Pokémon canónico Pero esto es otra cosa Y también Tuvieron los santos cojones De quejarse Pokémon Let's Go Huyamos Competitiva 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 Que ya llega un momento En el que dicen La Virgen Que coñazo Que coñazo De gente Luego cuando hay sorteos Cuando hay concursos Ellos solo tienen el derecho A que ellos Ellos tienen que participar Que nadie más participe Solo ellos tienen el derecho A participar Y por tanto Solo ellos tienen el derecho A ganar En esos concursos En esos sorteos Hechos por Nintendo Porque nadie se los merece Más que ellos Porque ellos son los fans Número uno Del mundo de Nintendo Por eso dan tanto el coñazo Por eso se quejan tanto Por eso son valen Ellos más que Miyamoto Y que cualquiera Que esté en Nintendo Es un público Es un público Muy muy coñazo No son ni muchísimo menos Los que más aportan dinero A Nintendo No son ni muchísimo menos Los que más cosas Se gastan Y los que más cosas Ni aman Ni nada de nada Ni más conocimiento Tienen sobre Nintendo Y sin embargo Se creen que son Los que tienen más derecho A todo Sobre Nintendo Y que por eso Tienen derecho a quejarse Sobre absolutamente todo Como siempre Hacen de manera sistemática Por eso digo que Es un público Muy concreto Es un público Como digo Pequeño Pequeñito Aquí con lo que ha ocurrido De Pokémon Ha habido dos bandos Y ha sido como mayoritario Unos se quejan Otros no No meto a la gente Que se ha quejado Del nuevo Pokémon A todos Ni muchísimo menos Bueno Es un sector pequeño Pero muy radical Que está en todas Está en todas Y cada una de las cosas Siempre quejándose Y esto es lo mismo de siempre Se quejan Y ya sabéis Dentro de unos años Tendrán las cosas De las que se quejaban Y las conseguirán A precio de saldo Y se convertirán En sus favoritas Y seguirán presumiendo De que son Ultra Mega Nintendo Esa es la comunidad Tóxica Que existe Hoy en día En Nintendo Una comunidad Que le hace La vida imposible A la propia Nintendo Aquí un ejemplo claro Lo podemos encontrar En un youtuber Que ahora se dedica Que vendió hace mucho tiempo Su alma al diablo Que ahora se dedica Simplemente a criticar O a hablar Sobre youtubers grandes Que era una persona No sé si habéis oído hablar De core sublime Que pasa penita El que salía con Albornoz Hacer los vídeos Ese se consideraba El fan Número uno A muerte De Nintendo Y que solo él Tenía derecho A todo Sobre Nintendo Bien, que ocurrió al final Que como tuvo problemas Con Nintendo España Y tal Cerró su canal Porque a él ya Lo que quería Era el dinero por el dinero Cerró su canal Y dijo En su último vídeo Que nunca le había gustado Nintendo Que lo que había hecho Era un paripé Era una actuación Y cosas Y tontería así De amante En fin De amante despechado Una tontería Pues esa clase de público A él verdaderamente Nocivo Radical Malo Para lo que es Nintendo Esa clase de público No Son gente un poco Son gente un poco Coneazo Dentro de la comunidad de Microsoft También hay una pequeña comunidad Muy tóxica Que responde A otras cosas No Por supuesto Por supuesto Que habrá público Si ciertamente Pipero Dentro de Nintendo Y dentro de Xbox Pero no en los países latinos Ni tampoco en este país Porque esa clase de público Responde a un movimiento Pop De la clase de producto Que sea Como Playstation 4 O las Playstation Siempre han vendido mucho aquí Por eso Esa clase de público Llega Arrastrada No Pero Por ejemplo En Estados Unidos Yo no dudo De que haya dentro Del público de Xbox Piperos Porque allí sí que es Un producto pop Entonces Dentro de ese público pop Hay una gente Que son piperos Que juegan comiendo pipas Insultando eso y tal En la comunidad de Xbox Pero eso en Estados Unidos Y lo mismo Nintendo Si hace Una videoconsola Que se convierte En pop Tarde o temprano Acudirían Los piperos Con la Nintendo Switch Tiene que ver más Tiene que ver más Más que con la idiosincrasia De la empresa Sony Tiene más que ver Con la idiosincrasia De haberse convertido En un producto Ultra pop Me entendéis por donde voy No? Bien En fin Señores Lo acabo de decir A ver si lo entendéis otra vez Lo de Pipero No tiene tanto que ver Con Sony No tiene que ver Con que sea la empresa Sony Para que vosotros veáis Que no odio a Sony Lo del Pipero Cae en Sony Porque es que Es una videoconsola Muy 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 popular Y por eso Esa clase de público Ha terminado cayendo ahí Bien En fin Señores vosotros estáis de acuerdo Con lo que he dicho Con este vídeo Pero es que Ya estoy un poco harto De esta clase de público De Nintendo Por supuesto que Libremente Tú te puedes quejar De cualquier cosa Por supuesto Yo me quejo Ya lo sabéis vosotros Me quejo 500.000 veces De muchísimas cosas Pero yo por ejemplo Me considero ceguero Yo soy ceguero Yo del Panzer Dragon No me voy a quejar nunca Del Estreo Race 4 Yo me voy a quejar Yo veo un milagro Que me hayan hecho El Estreo Race 4 A lo mejor No me gusta del todo El diseño de los personajes Así Yo les besaría los pies A SEGA Lo del Fantasy Star Online 2 Lo de la SEGA Mega Drive Mini Lo de tal y de cual O sea Yo me encuentro como un niño pequeño Porque yo soy ceguero Yo soy ceguero Lo tengo que reconocer A ver Tengo ese defecto Esa cosa Yo soy ceguero Voy a muerte con SEGA Hagan lo que me hagan Hagan lo que me hagan Me tienen enamorado A mi me duele Cuando hacen las cosas mal A mi me duele cuanto tal Pero yo no me convierto En una persona tóxica Hacia la misma SEGA No me convierto en un radical Hacia la misma SEGA Todo lo contrario La apoyo a muerte Hasta el final Porque soy un fan De SEGA La llego aquí El Kokoro El corazón El Sonic Boom Pues no me gustó nada No me lo compré A ver si hacen el próximo Sonic Bien Pero no me convierto en un radical Ahí matando Ahí pum 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 A SEGA No hombre tampoco Pobrecillo Ya por eso Porque ya Ahí tengo una actitud distinta Porque soy fan A ver Y ya con el demás mundo De los videojuegos Sobre todo me quejo De las políticas Si os dais cuenta De las malas políticas De la mala praxis De la mala tal Pero en cuanto a diseños En cuanto a decisiones artísticas En cuanto a cosas así Me vais a ver Muy pocas quejas En este canal Si no prácticamente ninguna Yo me quejo De que si hay bugs De que si el videojuego No está terminado De que si hay mucho humo De que si Vete tú a saber Una edición de coleccionista Que es un puto robo Que yo me quejo de cosas así Pero yo de quejarme de Bueno Bueno Y dentro de este videojuego Donde Donde han metido A mí Por ejemplo En el último Sonic Carrerita A que vosotros No habéis visto Que yo me haya quejado De que no hayan metido A los personajes De las demás sagas de Sega A que no Porque yo aún así Disfruto muchísimo De videojuegos Y sé que va a ser un buen videojuego No me quejo de eso No me quejo De esa clase de decisiones Entendéis por donde voy ¿No? En fin Vosotros que actuéis Como tengáis que actuar Pero por favor Que por norma No deis el coñazo Quejando como se queja Esta clase de gente Que seguro que vosotros Lo tenéis muy bien identificado En estos momentos A que sí Son así Que lo paséis vosotros Muy bien con los videojuegos Un enorme abrazo a todos ¡Hazlo! 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 Ah no A ver Esta noche directo en Twitch Y ya sabéis En la descripción Del vídeo Instant Gaming Podéis comprar Lo que vosotros queráis En formato digital Podéis comprar Lo que a vosotros Os salga de ahí Eso es Eso es impepinable Y a eso O sea Es que de verdad Esta gente se cree Con más derecho que Miyamoto Y eso es que me da una rabia Decir pero tío Si tú eres un matado Si tú eres un antisocial Si tú eres Por así decirlo La última mierda Que hay en el mundo ¿Quién eres tú Para exigirle Nada A Nintendo? Si es Nintendo La que te ha creado a ti La que te lo ha otorgado Y dado todo Y tú tan fan Que te crees que eres Lo único que sabes hacer Cada vez que toman una decisión Es quejarte Después del mejor Pokémon direct De la historia Tú lo único Que la has podido ver Son defectos Señora Que yo soy ceguero Que yo soy ceguero Que Nintendo Realmente Es mi rival De toda la vida No es Sony Que la gente se equivoca Por completo Y esto no lo entienden Se creen Se creen que yo odio a Sony Porque Porque tal y cual No, es que mató a Sega No, no, no Mi rival real La que Si acaso mató a Sega Fue Nintendo Porque era su enemiga Su rival Era su competidora Desde el principio Y yo a Nintendo No la odio Todo lo contrario Me gusta mucho La respeto La admiro Y yo soy ceguero Yo soy el que le estaba dando lanzazos Cuando estábamos en batalla Y en guerra Yo era el que le daba con la espada Ahí en la entrepierna A ver si se jode Y le duele Pero no soy tonto Hombre, me encantan las cosas de Nintendo Si es que hacen las cosas muy bien Es esa magia Es esa magia Es esa magia Reconozco esa magia La reconozco Y cuando veo el Pokémon mirar Digo yo La Virgen Que maravilla Hombre Y lo primero que voy a hacer es Quejarme a muerte De las cosas que han faltado De que las cosas que han metido estaban mal De que Pse, no No me ha gustado tanto, eh ¿Dónde has salido tú? En fin Vosotros que lo paséis Muy, muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo a todos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Por cierto, por cierto También forma parte De este grupo De público Que se me ha olvidado Un público muy especial Que se consideran nintenderos Que la última cosa Que se compraron De Nintendo Fue en 1999 Este público Me hace una especial gracia Que se encuentran Como encerrados En un espacio-tiempo Del pasado Y solo juegan A la videoconsola Que jugaron De pequeñitos De Nintendo Pero aún y así Aun quedándose Encerrados mentalmente Dentro de esa época Y que ya no han avanzado más Y que ya solo esa época Es la maravillosa de Nintendo Y todo lo... A eso Ya hoy en día Se siguen quejando De Nintendo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!